¿Qué es la unidad número 2? En esta unidad donde vamos a ver cómo es que se ha originado la sociología, tenemos dos autores importantes. Los voy a poner aquí, quiénes son los precursores de la sociología. Y tenemos por un lado a Ainsimon, que es un teórico político francés. Y tenemos por otro lado a Augusto Comte. Augusto Comte es un teórico, filósofo, además físico y matemático francés. Augusto Comte es discípulo de Saint-Simon. Y Saint-Simon, sin duda alguna, es el primer referente de la sociología a nivel histórico. Puesto que es Saint-Simon quien va a plantear las bases sobre las cuales después su discípulo va a establecer los fundamentos de la sociología. Saint-Simon es un personaje bastante particular, socialista de pensamiento, socialista utópico. Y además una persona que desde muy temprana edad va a despertar muchísimo interés por los procesos políticos que va a vivir en su época. Fíjense, 1760 es el año en que nace Augusto Comte, perdón, el año en que nace Saint-Simon y su muerte es para 1825. Entonces, estamos hablando de alrededor de, a ver, 40, 50, 65 años, ¿no? Estamos hablando de 65 años que ha vivido Saint-Simon. Y fíjense en este periodo histórico, haciendo una línea de tiempo, hechos históricos muy importantes. En 1776 se produce la Revolución Independentista de Estados Unidos, que se independiza de las colonias británicas. En 1789 se produce la Revolución Francesa. Entonces, fíjense que en la vida de Saint-Simon hay dos hechos muy importantes. Por un lado, la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos, y por otro lado, estamos hablando de la Revolución Francesa. He hecho este cuadrito en Excel porque en esta parte superior vamos a ver los factores ideológicos que influyeron en el surgimiento de la Sociología. Aquí vamos a ver los factores políticos que influyeron para el surgimiento de la Sociología. Y aquí vamos a ver los factores de tipo económico para el surgimiento de la Sociología. Lo que quiero que ustedes puedan percibir es que en este cuadrante que se los he dibujado tenemos dos colores. Tenemos un color verde degradado, que marca un antes y un después, ¿no? Entre los años 1787 a 1789, y de 1789 con mucha mayor claridad hacia adelante, estamos hablando del periodo de la Revolución Francesa. Esto es importante porque Saint-Simon va a vivir y va a participar casi militantemente, casi activistamente, en todos estos procesos vinculados a la Revolución Francesa. ¿Qué podríamos concluir de esto? Fíjense, Saint-Simon nace en una sociedad monárquica, en una sociedad caracterizada por la presencia del feudalismo, ¿no? De los grandes terratenientes, donde la aristocracia feudal es la que tiene el poder económico y el poder político en la sociedad. La aristocracia feudal ejerce un poder de explotación y de dominación sobre los siervos de la gleba, que son los campesinos, los siervos de la tierra, quienes, a través de un juramento de fidelidad, construyen una relación de vasallaje con los señores feudales. Esto significa que los campesinos le juran fidelidad al señor feudal y el señor feudal se convierte en su señor. Y a través de este juramento de fidelidad, el señor feudal les permite establecerse en sus tierras para que puedan producir las tierras del señor feudal en una primera instancia y para que pudieran producir de esas mismas tierras una pequeña parcela para que ellos, para que la familia del campesino pueda tener sus alimentos más importantes. Ya después, en esta relación de los señores feudales con los siervos, ya no se pide que se trabajen las tierras, se pide que se paguen productos. Y eso se daba en periodos de muchísima sequía, donde a los señores feudales ya no les convenía exigir el tributo a los sirvientes a través de su fuerza de trabajo, sino en productos. Y cuando ya tampoco valía la pena el tema de los productos por la existencia de grandes y fuertes capitales económicos y de la moneda, entonces empezaron a exigir el pago de un tributo en dinero por vivir en las tierras del señor feudal. Y ya lo que hicieran los campesinos no le importaba al señor feudal con tal de que paguen dicho impuesto. Y junto con los señores feudales y los siervos se desarrollaron un conjunto de categorías sociales, como por ejemplo los burgueses o pequeños empresarios, artesanos, mercenarios, vagabundos, etcétera, etcétera, que estas eran clases sociales o grupos sociales que salían precisamente de aquí, de los siervos de la gleba. Sucede que cuando se hacía el juramento de vasallaje entre los siervos y los señores feudales, el señor feudal se comprometía a otorgarle tierra al campesino, a evangelizarlo, y en su lugar el campesino debía pagar un tributo a su señor, y al mismo tiempo debía prestar parte en servicios militares formando parte de los ejércitos de los feudos de los señores feudales. Cada señor feudal, en cada feudo tenía su propio ejército, y cada señor feudal tenía la potestad de poder establecer sus propias normas y sus propias leyes dentro de su feudo. Por eso sale la expresión, cuando alguien quiere pasarse de abusivo, dicen, quiere manejar esto como si fuera su feudo, dicen, ¿no? Y a eso se refiere de que se concentra en el señor feudal la autoridad política, la autoridad religiosa y la autoridad militar. Y eso hablamos en términos sociales, y en términos políticos se concentra el poder en el estado monárquico, el monarca es la máxima expresión política del poder de los señores feudales, y al mismo tiempo el monarca posee la autoridad religiosa, la autoridad política, la autoridad moral, y además la autoridad legislativa y la autoridad militar. El monarca es un gobernante absolutista, maneja absolutamente todos los poderes del estado, gobierna según su criterio, según sus dictados personales, y la legitimidad del monarca deriva de una herencia religiosa del trono, ¿no? Es decir, el trono se hereda al hijo, y el hijo al hijo, y etcétera, etcétera. Así se reproduce el poder de la monarquía por herencia divina. Y obviamente, eso ya tiene que ver con los factores ideológicos de este periodo, porque en este periodo la Iglesia Católica es la principal institución que concentra el poder en todo el medioevo, ¿no? Y la Iglesia Católica no solamente tiene el poder político, no solamente tiene el poder religioso o ideológico, sino también tiene el poder en el plano del conocimiento, porque todo aquello que tiene que ver con un nuevo conocimiento debe pasar siempre por el tamiz de la Iglesia para que pueda ser aceptado. Por eso es que los pensamientos, por ejemplo, de Galileo, Galilei y Copérnico fueron perseguidos por la Iglesia, porque la Iglesia establecía el sistema de verdad del conocimiento en aquella época a través de la doctrina religiosa. Y en términos económicos, efectivamente, los feudos eran las unidades de producción básicas más importantes, ¿no? Y la sociedad estaba establecida en estratos sociales. Teníamos, por un lado, la nobleza, constituida por la familia del monarca, por su corte, y además por los señores feudales, por una aristocracia terrateniente y la Iglesia. Por otro lado, teníamos al clero y al tercer estado, o el estado llano, que eran básicamente todas las categorías sociales de comerciantes, artesanos, burgueses, campesinos, etcétera, etcétera. Bien, ese es el contexto histórico, más o menos un contexto que ya está llegando a su fin, que está en crisis, pero en ese contexto nace Saint-Simon. Bueno, pero en el seno mismo del feudalismo se está germinando esto que vamos a llamar la revolución industrial. La revolución industrial va a originarse en las ruinas, va a germinarse en la propia sociedad feudal, es decir, que en la sociedad feudal van a empezar a aparecer los primeros síntomas de productores, de industriales, que a partir del descubrimiento de la máquina y la implementación de la máquina en la producción, los grandes talleres artesanales se van a convertir en manufacturas, y las manufacturas se van a convertir en grandes empresas, en grandes industrias y en grandes fábricas. Pero, si bien surge, con la revolución industrial, si bien surgen los burgueses, los industriales, y además con ellos surgen los, el proletariado, surge una categoría social de obreros, ellos no van a tener el poder político, porque el poder político está en manos de la nobleza terrateniente. Entonces, es ahí que, lamentablemente, confluye una serie de circunstancias muy particulares, principalmente en Francia, donde el monarca se había gastado casi todas las reservas económicas del Estado, apoyando la independencia de los Estados Unidos en contra de su principal enemigo, que es Inglaterra, ¿no? O sea, para más o menos desestabilizar el control de Inglaterra sobre sus colonias de Norteamérica, el Estado monárquico francés financia, en cierto modo, la revolución de la independencia de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que la corte terrateniente, que la corte real, encabezada por María Antonieta, que es el máximo emblema de este momento, la esposa del monarca Luis XVI, tenía una vida de lujos, de despilfarro, que básicamente dejaron huecos insubsanables en la economía del Estado monárquico. Y eso, obviamente, impidió que, frente a una situación de sequía y de un invierno, pero que azotó a la sociedad francesa entre los años 1875, 76, 77, 78 hasta el 79, impidió que el Estado monárquico pueda asumir algún tipo de medidas que vayan a resolver, primero, esa gran sequía, y segundo, el terrible invierno que hubo en Francia. El motivo por el cual, en Francia, hubo protestas, conflictos, exigiendo respuestas a la terrible hambruna que se vivía en aquel país, porque obviamente la gente no tenía nada que comer, porque había sequía, y después un invierno, entonces todo el mundo le exigía a los gobernantes respuestas, ¿no? Tanto así cuentan una historia de que cuando a María Antonieta le llegó el reclamo de que el pueblo quería comer, que el pueblo no tenía que comer, no tenía pan, María Antonieta dijo, bueno, si no tienen pan, que coman torta. Y eso dicen que causó la indignación de la muchedumbre, que casi termina linchando a María Antonieta. Pero el problema fue que, al no resolverse esta situación, el rey, el monarca Luis XVI, define llamar a la asamblea constituyente, ¿no? Y la asamblea constituyente le va a dar un curso completamente diferente a la situación política en Francia, porque en la asamblea constituyente el monarca va a plantear que se incrementen los impuestos a los campesinos, a los productores, a los artesanos, que el tercer estado, que la plebe, pague más impuestos, mientras que la novesa y el clero se negaban a pagar más impuestos. Pero cuando dentro de la asamblea constituyente convocada por el propio monarca, se empiezan a escuchar las voces de representantes del pueblo exigiendo que la monarquía pague impuestos para que el estado pueda tener recursos y fondos. Entonces, el monarca decide disolver la asamblea constituyente y es cuando se produce el famoso juramento del frontón, ¿no? Es decir, se reúnen todos los representantes del tercer estado, de la plebe, de la asamblea constituyente francesa, y dicen que no van a dejar de reunirse hasta que en Francia se instaure la libertad. Y se empieza a vivir en Francia un proceso insurreccional en el cual se exige que se reconozca a la asamblea constituyente y se exige que la nobleza pague impuestos y frente a la presión, insurrecciones que existían en Francia, el monarca Luis XVI, cede en cierta forma y el monarca Luis XVI está obligado a compartir el poder con la asamblea constituyente, ¿no? Y gradualmente, a medida que pasan los años, hasta el año más o menos 1793, el monarca sigue gobernando en Francia, pero con un poder completamente reducido y cuando el monarca ve que ya los revolucionarios están avanzando muchísimo y va a ser irreversible el retomar el control del país. Entonces decide huir al extranjero para dirigir una expedición en contra de la revolución francesa y en contra de la asamblea, perdón, para dirigir una expedición militar apoyada por las potencias monárquicas de Prusia, Rusia, Austria, que todavía eran monarquías, y acabar con la revolución que había estado buscando la instauración de una república monárquica constitucional. Entonces, se frustra el intento del monarca, se captura al monarca y es llevado a juicio político donde se define que sea guillotinado por traición a la patria, ¿no? Entonces, no solamente es guillotinado el monarca, sino gran parte de su corte y más o menos desde ese periodo para adelante se abre un periodo de terror, ¿no? Todos conocen ese periodo como el periodo del terror. Entonces, los máximos dirigentes políticos de ese periodo son Robespierre, Danton, quienes son dirigentes de la Asamblea Constituyente. Y en el proceso insurreccional mismo se empieza a discutir la idea de que ya no debe ser el monarca quien rija el gobierno por un mandato divino, sino más bien estos pensadores como Rousseau, Voltaire, Diderot, van a plantear la necesidad de que se separe lo religioso de lo político, se separe lo religioso de lo terrenal. Entonces, dicen, la religión debe separarse del Estado y la religión debe encargarse de lo espiritual, mientras que el Estado debe encargarse de lo terrenal. Y por lo tanto, para que el Estado se encargue de lo terrenal, vamos a tener la necesidad de la razón. El triunfo de la razón solamente se da en el marco de un proceso de alto cuestionamiento de la autoridad religiosa que además está apoyada políticamente por la necesidad de cambios que están impulsando dirigentes políticos liberales que plantean la necesidad de mayor libertad para que se rompan los vínculos entre los señores feudales y los siervos, para que estos vínculos desaparezcan y para que además el siervo liberado pueda ser tratado con igualdad frente al Estado. Es decir, que cualquier persona, sea su condición, sea un aristócrata, sea un campesino o sea un artesano, valga lo mismo frente al Estado y no valga menos. Y la idea de la fraternidad, la idea de la cooperación entre las clases sociales. Entonces, a nivel político, la revolución francesa permite que en realidad una nueva clase social revolucionaria en ascenso, que en este caso es la burguesía y que aquí están como una clase, como una categoría social más dominada, oprimida y explotada por los señores feudales, con la revolución francesa la burguesía toma el poder en la sociedad. La burguesía se hace del poder, destruye sanguinariamente a la aristocracia feudal y terrateniente y a la que se somete a los nuevos dictámenes de la revolución, las permite existir, pero bajo los nuevos términos de la sociedad moderna capitalista, pero junto con la burguesía surge el proletariado, son los obreros. Y los obreros van a pasar a ser la nueva clase social explotada y oprimida por la burguesía y en un proceso de mucha radicalidad de la revolución francesa, alrededor del año 1972, el proletariado francés, o sea, los obreros franceses, van a plantear la famosa comuna de París. Es decir, llegó un momento de tanta radicalidad la sociedad, la revolución francesa, que unos años luego, tres años después de la revolución francesa, en 1972, el proletariado francés, sumamente radicalizado con la revolución, va a plantear el surgimiento del primer gobierno socialista de la historia en 1972 con la comuna de París, que era el gobierno de los comunes, ¿no? El gobierno de lo común, de ahí nace el término de comunismo. ¿Quién va a ser el principal dirigente de la comuna de París? Nada más ni nada menos que Sainz-Simon. Sainz-Simon va a jugar un papel central en la comuna de París y además que Sainz-Simon también participó a muy temprana edad, a sus 16 años, participó de la revolución independentista de Estados Unidos y Sainz-Simon muy interesado por lo que estaba sucediendo en Francia, decide trasladarse a Francia ya en los años más o menos 1787, preveyendo de que en Francia van, de que en Europa se van a dar grandes cambios históricos y por lo tanto Sainz-Simon va a formar parte de sus cambios, va a formar parte de sus cambios históricos y en 1972 Sainz-Simon va a ser el principal dirigente de la comuna de París en Francia y creo que el año 1973 Sainz-Simon es posteriormente arrestado por ese hecho. Pero fíjense y el trasfondo de este momento histórico, de este proceso histórico es la revolución industrial. Es decir que el feudo de ser el principal medio de generación de la riqueza desaparece y empieza a emerger la fábrica como la principal unidad económica del nuevo modelo productivo que inaugura la revolución industrial y que se llama capitalismo. El capitalismo en realidad se consolida como un modelo económico dominante a partir de la revolución francesa. Antes de la revolución francesa existía capitalismo pero era un capitalismo que estaba recién en un proceso de formación de constitución. Era un capitalismo que estaba en pañales pero ya la revolución francesa genera las condiciones para que el capitalismo se imponga como un modelo económico dominante en Francia y en Europa porque las ideas de Francia se irradian en toda Europa y después se irradian a nivel mundial y el capitalismo también se expande como un modelo económico planetario. Por ello es que la revolución francesa es tan importante mucho más aún que la revolución de los Estados Unidos porque con la revolución francesa surge en realidad o da o se puede o parir o nace el Estado moderno gracias a la revolución francesa. Y la revolución francesa no es un proceso suave un proceso negociado ¿no? de transición social estatal es un proceso sumamente violento sanguinario donde la monarquía debe ser guillotinada para dar a luz a una nueva sociedad ¿no? donde los viejos las viejas clases privilegiadas terratenientes y aristócratas deben ser eliminadas físicamente con la muerte para que se eliminen como clase social y surja una nueva clase social que dirija la sociedad. Ya es más o menos en este periodo que Saint-Simon también escribe sus obras una de ellas es el Catecismo Político de los Industriales donde Saint-Simon plantea que la aristocracia es parasitaria que la aristocracia no tiene la capacidad de dirigir los asuntos de gobierno que la única clase social que tiene la capacidad de dirigir una sociedad como la francesa es son los industriales entonces por esa razón Saint-Simon plantea en cierto modo no dice burguesía ni proletariado pero habla de los industriales incluyendo a ambos pero Saint-Simon cree que los industriales son la clase social que debería manejar y dirigir la sociedad pero como que en la revolución francesa misma la la burguesía dirige el proceso insurreccional de los campesinos de los artesanos y del propio proletariado que es su aliado en este momento y surge una nueva sociedad la revolución francesa involucra entonces no solamente un cambio político no es que se va a un monarca y entra un presidente de la asamblea constituyente o sea primero se acaba con el dogma religioso como el sistema de pensamiento dominante y triunfa la razón como el mecanismo de pensamiento humano que va a permitir definir y decidir sobre todos los asuntos que tienen que ver con la vida de las personas por eso las personas en este momento empiezan a elegir a sus representantes y la elección de los representantes tiene que ser a partir de la racionalidad de que el representante es el mejor quien ofrece las mejores propuestas quien nos representa mejor cosas absolutamente racionales y la razón además en este en este periodo empieza a influir en otros ámbitos y principalmente en el ámbito del conocimiento donde se plantea que cualquier tipo de conocimiento debe ser fruto del uso de la razón y ya no de la doctrina religiosa porque antes era así entonces fíjense el pensamiento cambia radicalmente la gente ya no cree que el gobernante debe ser elegido por Dios o designado por Dios sino que el gobernante debe ser elegido por ellos mismos que son depositarios de la razón al mismo tiempo el estado monárquico desaparece y surge el estado republicano donde el estado republicano moderno donde va a haber separación de poderes el poder legislativo el poder judicial el poder de gobierno ejecutivo el poder religioso y el poder militar se van a empezar a dividir todo eso ya no va a estar en manos del monarca entonces va a haber un presidente va a haber una asamblea constituyente va a haber un poder judicial que se va a encargar de administrar la justicia y como podemos ver surge el famoso estado moderno tal como lo conocemos ahora por ejemplo lo que pidieron los bolivianos el año pasado en octubre fue en parte una conquista de la revolución francesa es decir que los poderes se separen que no haya un poder del estado que subordine abusivamente y controle los otros poderes del estado aunque igual hay eso ahora con el actual gobierno pero eso es más o menos lo que se peleó el año pasado y fíjense o sea del estado monárquico donde el monarca concentraba todos los poderes y era un absolutista en el estado moderno sus poderes se van a separar y además que en el anterior régimen la organización económica gira en torno al feudo en cambio en la sociedad moderna después de la revolución francesa la actividad económica va a girar en torno a la fábrica y el capitalismo se va a constituir un modelo de sociedad para toda la humanidad entonces es Saint-Simon quien está viviendo todos estos cambios si ustedes se dan cuenta Saint-Simon está viviendo un periodo de altísima turbulencia social que necesariamente tendría que haberle sugerido la necesidad de una ciencia que puede explicar esos cambios o sea es aquí es en este periodo justamente en este periodo de transición en el cual Saint-Simon dice che con tanto cambio con tanta transformación y además tanto desorden social que se ha generado con la revolución francesa necesitamos una ciencia social que nos permita reorganizar a la sociedad pero al mismo tiempo que nos permite explicar qué es lo que está pasando en la sociedad por qué se están dando todos estos cambios por qué la gente de la noche a la mañana derrumba instituciones y construye nuevas instituciones ¿por qué de la noche a la mañana la gente deja de creer en el dogma religioso y en la iglesia y cree más bien en la idea de la razón ¿por qué de la noche a la mañana la gente que decía yo no me puedo ir del feudo de mi señor se revela contra su señor y se convierte en un hombre libre y se va a la fábrica a trabajar porque cree que así es libre entonces todo este periodo de turbulencia sin ninguna duda influye sobre Sainz Simón y va a ser Sainz Simón quien se va a preguntar ¿cómo podemos explicar todos estos cambios sociales? ¿cómo podemos entender que la sociedad está viviendo un proceso de altísima fractura de altísima violencia y transformación y cómo podríamos ayudar a la sociedad a reorganizarse y a reestructurarse en una nueva sociedad en un nuevo estado entonces Sainz Simón que además admira mucho las ciencias naturales va a decir que tal vez la mejor forma de afrontar estas necesidades es aplicar el método de las ciencias naturales a los problemas sociales pero los planteamientos de Sainz Simón van a quedarse solamente ahí puesto que como ustedes ven Sainz Simón es alguien que está metido hasta el cuello en todos los quilombos de la sociedad que le tocaba vivir no era alguien que tenía mucho tiempo para escribir sus obras son muy contadas más son las obras de Augusto Conte su discípulo pero Sainz Simón tenía un pie en la política y el otro pie en la sociología motivo por el cual no tenía efectivamente mucho tiempo para poder reflexionar pero si estableció como les digo las bases de la sociología del siglo XIX